Y bueno, en esta tarde me encuentro con un talentoso acapulqueño, Miguel Godoy, es cantautor de música regional mexicana. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Contento de estar con ustedes, gracias por la invitación. Oye, Miguel, pues eres muy famoso, hemos visto mucha publicidad tuya. Yo la vi en la unidad deportiva, perdón, en Vicente Suárez, en la unidad deportiva Vicente Suárez. Y fíjate que noté que ya no aparece Grupo Guepardos, aparece Miguel Godoy, pero antes de entrar directo con este proyecto, que seguramente viene fuerte, nos gustaría que nos platicaras cómo comenzaste a descubrir tu talento, porque yo te conozco desde pequeño y no te conocí ese talento. Entonces, platícanos un poquito. Pues mira, la música siempre ha influido en mi vida. Antes yo bailaba, me dedicaba a bailar, me encantaba bailar. Desde que tengo uso de razón, yo he bailado. Y la música, pues ahora sí que de un tiempo, como de los 15 años en adelante, empezó como que a llamarme más la atención lo que es, pues, la cantada o tocar algún instrumento. Y fíjate que yo nunca planeé esto, o sea, simplemente empecé yo a tocar la guitarra, este, por un regalo que me hizo mi papá por mis 15 años. Empecé a tocar la guitarra y de ahí, pues, me pasé al acordeón porque me gustó, me gustó mucho y, pues, poco a poco empecé como que a darme a conocer entre los amigos. Que, oye, vente acá a tocar acá y cuánto me cobras y, no, hombre. De ahí, pues, ya es historia. Poco a poco nos hemos ido relacionando, bendito Dios. Y, pues, aquí estamos, echándole muchas ganas a lo que Dios nos puso en el camino. Y entonces tú dijiste, bueno, me gusta la música. Yo te conocí tocando el acordeón. Y empezaste con un grupito entre amigos, como que la idea de, yo recuerdo que era la idea de, vamos a ver qué pasa. Y nos juntamos en una casa y yo el acordeón y tú la guitarra y tú cantas. Y así empezó. Se descubrieron varios de ahí. Y en qué momento tú decidiste ya dedicarte al 100% a la industria de la música. En el momento que yo descubrí que la música me hacía feliz. Que decía, caray, eso es lo que me gusta. Y inclusive todavía me pagan. O sea, de ahí dije, no, hombre, de aquí soy. Aquí estoy feliz y, bendito Dios, la gente me ha tenido un cariño enorme y me siento muy apachado por la música. Gracias a Dios. Una aceptación grande por los acapulqueños, incluso por los guerrerenses. Porque has estado en otras partes del estado de Guerrero. En muchas partes, bendito Dios. Y también fuera de Guerrero. Y la verdad que el ambiente de la música te da muchas cosas. Y una de esas y las más valiosas son los amigos. Amigos, fíjate, y bendito Dios, he hecho amigos por toda la República. Oye, y hablando de amigos, estaba viendo tu página. ¿Y quién encabeza las chulas de Miguel Godoy, algo así? Las chulas, ¿no? Sí, las chulas. Ellas son de diferentes estados. Son del estado de México. Unas son de Toluca, otras también de Puebla. Es un club de fans que me acaban de hacer. Pero ese club de fans también antes se conformaban cuando yo estaba en una banda. Se llamaba Banda Huracanes de Chilpancingo. Conformaron Las Tremendas de Godoy. Las Tremendas de Godoy. Y de ahí ahorita con este proyecto decidieron formar parte ahora las chulas. Ay, pues hay muchas chulas. Yo vi que había muchas chulas ahí. Oye, y entonces empiezas con una banda. Eran un norteñito, ¿no? Yo empecé con un norteño, haz de cuenta, que como con los amigos. Con un amigo que se llama Roberto, creo que lo conoces. Otro amigo que se llama Ray. Y otro amigo de La Tuba que se llama Delfino. Que, por cierto, le mando saludos a todos. Y ya de ahí entré al grupo con mi amigo Paulo Eza. De ahí me pasé a la banda Huracanes y de la banda Huracanes formé el grupo Gepardos. Y del grupo Gepardos ahora estamos como el proyecto de una empresa también. Muy importante, una casa productora que se llama Joar Music. Se dio a conocer ahora como Miguel Godoy. Oye, ahorita antes de pasar a ese, porque ese es el proyecto que también nos quieres presentar en esta tarde. Aparte del género regional mexicano, tú te has puesto a pensar si desearías también grabar en otro género. Algo más bohemio o más pop o no sé, algún otro género. Está abierta la posibilidad. La música es universal y ahora sí que no crean que uno porque toca esto, a lo mejor se la pasa escuchando siempre esta música. O quiere irse a un lugar y escuchar eso, escucha otras cosas. Porque nos gusta, la música es universal y es general. Yo creo que lo que más enamora de la música es la letra. No tanto a lo mejor la melodía y una letra en cualquier estilo de música, en cualquier género, se enamora. Oye, y eres cantautor, ¿cuántas canciones ya llevas escritas? Escritas, híjole, fíjate que no tantas, tener unas 100 y sacadas al público serán unas muy pocas, unas 10, cuanto mucho. Entonces vamos a estar pendientes de las 90 que faltan. Con este proyecto vamos a empezar a sacar y a sacar y a crear más y todo eso. Oye, y hablando de este proyecto, ahorita que dices de un proyecto, estás en una casa productora, You Are Music, ¿cómo llegas? ¿Te vieron? ¿Te hicieron la invitación? ¿Hubo un casting? O no sé, explícanos cómo es que entras, creen en Miguel Godoy. Obviamente también hay que dar el reconocimiento a tus amigos músicos que están contigo, porque también es parte importante del éxito de un cantante, los músicos que lo acompañan. ¿Cómo es que llegas a You Are Music y dice la empresa, ahora le entro y voy con todo a darle el impulso a Miguel Godoy? Primero que nada quiero agradecer al señor Joaquín Salgado, ya que él es el director general de You Are Music. Él es el que ha apoyado a mucha gente en Acapulco, y no solo en Acapulco, en todo el estado, y sin pedir nada a cambio. Se forma la empresa de You Are Music debido a que querían hacer el proyecto de Jepardos, queríamos lanzarlo, pero tuvimos un problema con el registro de la marca, decidimos cambiar el nombre y lanzarlo el mismo día. Lanzamos lo que es You Are Music y a la vez Miguel Godoy en una rueda de prensa el 2 de agosto. Esa empresa es una casa productora que se va a dedicar a impulsar el talento guerrerense al nivel nacional, y si se puede, ahora sí que mundial, si se puede o todo lo que se pueda, se va a hacer con esa casa productora. Hay muchos artistas que se están sumando a este proyecto, uno de ellos es mi amigo Paulo Aesa, que son de las personas con las que yo inicié la música. Claro, también creyeron en ti, por supuesto. Claro que sí, le agradezco y le mando un saludo a mi hermanita, está en los Estados Unidos ahorita, sufriéndola ya. Pero You Are Music es una empresa de muchas personas, no solamente es el licenciado Joaquín, está Artemio Verdeja, hay un equipo de diseñadores, hay otro equipo de redes sociales, hay otro equipo de videos, hay otro equipo que es de estudio, o sea, es una empresa que somos más de 20 personas, ahora sí que para apoyar o elevar al artista. Sí, un equipo muy conformado para llevar al éxito, sin duda alguna. Oye, y ahorita que dices que hay un equipo para diferentes funciones, es una curiosidad, porque cuando llegaste dijeron, oye, está muy bonito ese saco, tú lo diseñas, te lo diseña tu novio, tu mamá, tu hermana, tienes equipo que te diseña vestuario, porque llama la atención, llama la atención. Está muy bonito, fíjate que este lo adquirimos en una tienda allá en Tijuana, cuando fuimos a grabar un CD en vivo y unos videos, fuimos a grabar una producción allá en Tijuana, fuimos a grabar este, perdón, a grabar y sucedió una cosa con la maleta que tenía, y así que pues me quedé sin nada, y de última hora fuimos a ver, vamos a escoger ropa y todo eso, y salieron, fuimos a una tienda y estaban muy bonitos los sacos, y la verdad que siento que me vino muy bien este. Sí, por supuesto, claro que sí que te ves muy bien. Y ahorita que mencionas Tijuana, platícanos sobre este proyecto que te digo, ya lo vi, y dice, viniendo desde Tijuana. ¿Cómo es eso? Sí, es parte del proyecto, es el inicio de Miguel Godoy, es un CD en vivo, y como te vuelvo a recargar, es con la empresa, la casa productora Joyer Music, se va a iniciar el CD en vivo con el que son 10 temas, contiene corridos, contiene norteñas y contiene unas románticas también, se va a lanzar ya en estos días, va a ser un CD muy mexicano, porque se va a cenar en septiembre, y pues de ahí vienen también otros temas que son temas sencillos, dos sencillos, y ahí vamos a irle invitando a la gente también para que le dé like a todas las plataformas que son de Joyer Music, lo que es Instagram, que es joyer-music-mx, en Facebook estamos como Joyer Music, ahí pueden encontrar toda la información de todos los artistas, y el seguimiento ahora sí que del proyecto en el que yo estoy conformado, que se llama Miguel Godoy. Este proyecto que vas a lanzar tu disco, ya está a unos días, nos estabas comentando, pero vienen más, o sea, tienes ya tu agenda de proyectos, tienes a lo mejor puedes en otros estados que ya tengas invitaciones, ruedas de prensa, porque veo que también van con todo, y entonces están publicitándolo ya, haciendo una campaña publicitaria a tu disco, viniendo desde Tijuana, si tienes pues ya tu agenda para visitar otras partes. Sí, hay agenda para irnos para Tijuana, para Monterrey, para Culiacán, Mazatlán, y para la Ciudad de México, primeramente Dios, se van a hacer ruedas de prensa ya, igual lanzando los temas sencillos, y dándole la promoción que se debe con la empresa Joyer Music. Pero no vas a dejar de cantarle a la gente de Acapulco, que te contrata para sus fiestas, que Miguel Godoy está en la quema, porque eres muy famoso en las quemas, en las bodas, no va a parar, van a seguir. Seguimos siendo el grupo del pueblo y para el pueblo, y simplemente ahora pues con un poquito más alcance va a ser, y más profesionales. Excelente, pues muchísimas gracias, Miguel. ¿Algún número de contacto para que la gente, pues ya sabemos que te conocen también a través de redes sociales, pero recuérdales el número o diles a la gente, específicamente contrataciones para fiestas privadas, en donde te pueden contactar. Ok, el número de la oficina de Joyer Music es 7442-0407-07, ahí pueden contactarnos, con mucho gusto cotizar, no van a cobrar nada obviamente por cotizar, con confianza, y si me conocen también, digan que me conocen, y con confianza también le vamos a dar un descuentito si gusta. Pues muchísimas gracias, Miguel Godoy. Al contrario. Todo el éxito del mundo, y que vengan muchos más proyectos, y por supuesto también que traspases fronteras con esta música de género muy, muy importante regional mexicano. Gracias por el espacio y gracias por la invitación a todos los amigos. Bueno, pues ahora sí vamos a un corte comercial, y volvemos a Sur TV Noticias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!